El Producto Interior Bruto de Castilla y León tuvo un crecimiento interanual del 2,5% en el primer trimestre de 2017, cuatro décimas menos que el trimestre anterior. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha presentado la contabilidad regional del primer trimestre del año. Por lo que respecta a la oferta, se produce un crecimiento de la industria, de la construcción, de las actividades de servicios y lo único que no crece es el sector primario. En cuanto a la demanda, en este primer trimestre se alcanzan los 3,3 puntos porcentuales de demanda interna, mientras que la contribución del sector exterior sigue siendo negativa. El empleo crece en términos interanuales un 2,9%. Esto supone la creación de 28.847 puestos de trabajo a tiempo completo más que en el mismo periodo del año anterior. Con un descenso en el sector agrícola ganadero, del menos 9,2%, un incremento en la industria de 4%, la construcción del 8,2% en los servicios del 3,4%. Pilar del Olmo ha señalado que Castilla y León creció muy por encima de los países de la zona euro, donde se produjo una subida del PIB del 1,7% y de la Unión Europea de los 28, donde la economía creció un 2%. Gracias por ver el video.